Un trabajador de Drummo falleció en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes. La víctima, identificada como Alex José Daza Ramos, se dirigía hacia su lugar de residencia en el corregimiento La Palmita, jurisdicción de la Jaguadivirico Cesar, cuando impactó la motocicleta en la que se movilizaba contra un camión. Según las autoridades, el accidente se habría presentado por falta de pericia por parte del conductor de la moto y falta de señalización por parte del vehículo que se encontraba estacionado en la carretera. El minero falleció en el lugar del siniestro debido a los múltiples golpes que sufrió. De acuerdo a la información preliminar, la víctima mortal impactó contra una camioneta de placas INV-060, la cual se encontraba varada en la carretera sin señalización. Las autoridades de tránsito realizaron una inspección al cuerpo que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cabe señalar que el conductor de la camioneta resultó ileso. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblecita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques